Vale, pues ya está, siguiente, que función, vale, para los nuevos que tengáis, igual del otro vídeo, pero igual no venís del otro vídeo, pero bueno, el primer vídeo del Roblox Crypto Challenge, que función te permite ver todos los ángulos del objeto, la herramienta de movimiento, como tienes una vista arriba para el mundo, ahí, perfecto, en cuestaña se encuentra el editor de Roblox, cuestaña de prueba, creo que era de inicio, sí, perfecto, que configuración de pinceles te da más control sobre las herramientas, esta, no, era la de arriba, tamaño y fuerza, no, sí, ahí, y conseguiríamos esta mochila muy guapa y ahora tendréis el tercer vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!